Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Ah, qué bonito comenzar la semana aquí después de nuestra independencia festejándola y celebrándola. Y fíjense qué le vamos a hacer. Viendo la luposa vida de un charro que enamora, por supuesto, el botón. Y está volando bastante bien, aunque les duela a los que le tiran después. Pero es que nos hacía más gallegos, ¿no? Platicábamos el otro día que después de tener esas almas de coajol y él y está, pudiéndose haber quedado aquí, dijo, ¿saben qué? Yo también me voy. ¿Sabes qué, Oda? Nada, me voy a comer. ¡Hoyade! Pues como pueden ver, muy cercano a nuestra cultura, muy cercano a nuestra música, admiró en gran rato Gabriel. Yo la he entrevistado tres veces y déjenme decirles que es muy sencillo. Sí, piensa en inglés, pero habla todo en español. Así es que, pues felicidades a Mar Cantoni, ¿no? ¡Ay! ¡Ay! ¡Bienvenido! ¿No es el incómodo de la prima, no? ¡Bienvenido! ¡Y además tenemos cincocientos! ¡Bienvenido! ¡Ahhh! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¡Ahhh! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! Yo nunca me he equivocado en la coreografía de... ¡No rompo! ¡Ah, bueno, eso no me gusta mucho bailar! ¡Y un payaso de rodeo, eh! Te digo, ven, 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 animalito de... ¡Ven, ven, 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 ven! Prefiero no bailar, pero por supuesto, porque me equivocaría. ¿Cómo están? Soy Betty Quiroz y por supuesto nos invito hoy, porque vamos a tener lo que es la pasarela de pijamas, ¿por qué? Porque es un 16% rico de estar en pijamas.